Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi gente bonita, mi gente linda, mis chicas guapas y luminosas. Si hay algún chico por ahí también, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Quiero agradecer a todas las personas que se están sumando a mi canal aquí al mundo de Dolly y a mi canal de belleza. Soy consciente que levantar un canal de belleza no es fácil, y más con tanta competencia con chicas tan buenas que hay en este rubro, ¿no? Pero lo mío es hacerlo diferente, sin muchas parafernales, sin muchas cosas. Te recomiendo esto porque esto es así, tal, tal y cual. Ese es mi concepto, que creo que hay pocas cosas así. Todo lo mío es como muy natural, como muy a bocajarro, como decimos en mi país, en Cuba. Entonces, creo que eso puede ser algo bueno porque hay mucho de lo mismo. Y bueno, digo yo, no lo sé, que puede ser algo bueno. O a lo mejor no, pero bueno, yo pienso que sí. Ay, qué enredo. Ay, no, por favor, disculpen este trabalengua. Le quiero dar las gracias a las personas que me están empezando a seguir en este canal. La bienvenida. Estar haciendo videos continuos me está dando como nervios, o sea, me está dando como nervios. Últimamente, yo que había cogido ya la práctica, o sea, me estoy poniendo nerviosa. Así que si ven este video y yo ahí poniendo un poco gaga, he dado de mi padre. Mi padre era gago, mega gago. Creo que con los años a mí ya me está saliendo un poco más. Les pido disculpas. Bienvenidas a todas esas personas que me están siguiendo por mi canal de belleza y por aquí también en el mundo de Dolly. Espero que el contenido mío que vayan viendo, pues que le den like, que comenten, porque siempre respondo. Menos comentarios groseros. Ya saben que yo, si alguien viene a comentarme groseramente, yo también se la devuelvo. Porque todos somos seres humanos. El único perfecto, ahí arriba está. Entonces, bueno, hoy quiero venir a hablarles de las elecciones y las votaciones y todo lo que pasó, porque ganó pelusa de maíz el presidente. El nuevo presidente de Estados Unidos es Donald Trump. Pelusita de maíz, como le llaman por ahí, cariñosamente. Y vi un montón de videos de personas que no querían que ganara este hombre, diciendo que los latinos somos unos vendidos. Yo no vivo en Estados Unidos, obviamente. Pero me encanta el sentido de patriotismo que vi en las votaciones en Estados Unidos. Me encanta también ver a los panameños cuando quieren reclamar algo, salen a la calle. Siento, cuando veo esto en las personas, me da como sentimiento y me encanta. Porque a nosotros los cubanos nos han quitado el sentido de patriotismo. Yo creo que Cuba, si todos tuviéramos ese sentido de patriotismo tan arraigado, seríamos un país libre hoy día. Entonces, por eso me da tanta nostalgia y me da orgullo y me da alegría ver a la gente defendiendo su país, su país donde nació, el país donde crecieron sus generaciones. O el país que te dio la oportunidad de llegar allí y de realizarte, de tener lo que no tenías en el tuyo, lo que te dio la libertad. Miles de cosas, porque hay miles de razones por las que las personas emigran a Estados Unidos. Pero bueno, viendo los videos de las personas por ahí, yo voy a dar mi opinión de por qué yo pienso que los latinos han votado a Donald Trump o Trump. De por qué le han votado, según mi perspectiva. Acepto tu opinión, acepto que tú difieras de lo que yo estoy aquí diciendo. Puedes dejármelo en tu comentario, no te voy a echar de aquí ni te voy a responder de mala manera. Es tu opinión, porque en estos casos en la política hay personas que tienen dos puntos de vista. Yo pienso que las personas votaron a Donald Trump porque las personas están cansadas, sobre todo de la delincuencia que hay y de la falta de respeto a las propiedades privadas. Me explico. He visto videos de personas que llegan a ciertos establecimientos a delinquir o a romper las cosas porque sí. Llegué a una tienda, se me pegó la gana de romper todo ese stand de bebidas y los rompo y no pasa nada. Hoy en día hay personas que tienen negocios en Estados Unidos que tienen que tener las cosas, los artículos que vendan, sea lo que sea, bajo llave y bien cerrado para que no se los roben. La delincuencia ha aumentado un montón. La inseguridad también, sobre todo. Y yo sé perfectamente que las personas dirán las armas. Mi opinión muy personal es que atreverse a hacer esta opinión aquí es un poco difícil. Difícil, pero bueno, yo siempre digo lo que pienso, para bien o para mal. Y yo siento que las armas tendrían que tener un control. Yo siento que no es bueno que solamente el gobierno tenga el poder de las armas porque pueden pasar cosas injustas que tú no puedas defenderte porque no tienes algo a mano. Para que esa persona, por ejemplo, se invade en tu propiedad, si entra un ladrón, etc., etc., no tiene por qué estar en tu casa una persona que tú no has invitado. Por poner un ejemplo, sé perfectamente que hay muchos tiroteos y todas esas cosas, pero bueno, siento que lo que tiene que haber es un control. Y creo que todo controlado se puede mirar, pienso yo. Si ofendo a alguien, me disculpan. Por otra parte, como les decía, la delincuencia ha subido un montón, aquello está manga por hombro, entra cualquier persona, entra cualquier persona a Estados Unidos. Y señores, como latinos e inmigrantes que somos, démonos cuenta de una cosa, démonos cuenta. No es lo mismo una persona que entra controladamente, que se averigua en sus antecedentes, que tiene que pasar y dejar una documentación, a que dejen todo aquello abierto y entre cualquier persona. Ustedes, no sé si han visto, yo que consumo muchas redes sociales y noticias, hay personas peligrosas en todo Estados Unidos, sembrando el terror. Víctima fue una joven hace poco de unas personas que pertenecían a cierta banda que no voy a mencionar. O sea, muchas cosas están pasando. Y, a ver, lo voy a extrapolar con tu casa. Vamos a poner un ejemplo. Si tú tienes tu casa y tú le dejas la puerta abierta a todo el mundo, entra cualquiera. No es lo mismo que tú le digas, a ver, enséñame, ¿quién es quien va a entrar? ¿Tú quién eres? Ah, yo soy fulano, primo de fulano de Mengana. Bueno, pues sí, entrate o no te conozco, pero bueno, sé de dónde vienes. Pasa lo mismo con el país. Y el hecho de que no llegue a tu casa no significa que no esté pasando. Hay zonas en Estados Unidos que están muy afectadas por la delincuencia que está llegando, sobre todo de fuera. Y yo, según tengo entendido, corríame si no me equivoco, este señor habla de la migración controlada. Entonces yo creo que este es otro motivo por el cual los latinos le han votado. Porque los latinos que sí entraron controladamente, que sí que se dedican a trabajar honradamente y a estar haciendo lo que hay que hacer en un país al que tú vas como invitado, y tendrías que aportar algo positivo, ven muy mal esto que está pasando. Ese tipo de latinos que están trabajando, que están creando bien a sus hijos, que quieren prosperidad, que quieren algo bueno, están en contra de que esas personas vengan entrando. Entra cualquiera, señores, y ya sé, en este caso pagan justo por pecadores, pero es que entra cualquier chusma por la frontera. Y es un descontrol, esto lo que trae es el caos. Les quiero recomendar un libro, si no lo han leído, se llama La teoría del caos, y ustedes van a saber de lo que estoy hablando. Hay veces que necesitan dividir a las personas y crear el caos para entonces que detrás de esa cortina, detrás de bambalinas, estén pasando cosas que nosotros ni sabemos, porque nos tienen entretenidos en otra cosa. Esto está funcionando muchísimo en todos los países, entretenernos con otras cosas, catástrofes, etc., para que no nos demos cuenta de lo que realmente se quiere. Entonces creo que ese es un motivo. Otro motivo también que creo también es por el tema de la ideología de género. Mira, en mis tiempos, y muchos de ustedes me dirán aquí, en mis tiempos, tú tenías una edad en la que tú tenías que empezar a conocer tu cuerpo. Y yo soy una persona que tengo 41 años y tengo una sexualidad sana. No soy viciosa, no soy una enferma mental, y como yo, personas que conozco, y muchas de ustedes. No entiendo por qué hay que estar trastornando la cabeza de los niños con una sexualidad temprana para que aprendan a autoconocerse y todas estas estupideces. Pero aparte, hay condado de Estados Unidos, y sobre todo creo que en Miami, donde están aplicando en los colegios un tipo de educación que nunca en la vida se ha visto. Normalmente los hijos nuestros iban a la escuela a aprender, a aprender. La educación viene desde casa. Por ejemplo, en mi casa se habla alto. Yo soy una persona que habló alto porque en España se habla alto, me acostumbré a hablar alto, qué sé yo, no se grita intencionalmente, pero somos personas que no hablamos con bajo tono de voz. Mi hijo Francisco habla alto. Y yo tengo que decirle, Francisco, habla bajito. ¿Por qué? Porque lo ve en mi casa. ¿Entiendes? Y por mucho que yo le diga habla bajito, como aquí estamos acostumbrados, no a gritarnos, ojo, sino a hablar con el tono de voz. Los españoles, ustedes no me dejaron de mentira, que hablan contundente, la voz es bastante contundente, y se siente, y a nada que la suban un poquito, pues se siente. Pues por poner un ejemplo. Entonces, la educación vino de la cuna. Cuando tu madre te cría y tal. Cuando tú vas al colegio, tú tienes ya cierto grado de educación. Y allí aprendes matemática, lengua, aprendes para el futuro, para un trabajo, para poder montarte una empresa, para lo que tú quieras. Lo vas a aprender. No creo que los colegios sean los indicados para educar a los niños en esa educación sexual en una edad tan temprana. Hace poco vi un video que se hizo viral por ti y todo. Una madre le estaba contando que su hijo se quería disfrazar de princesa. Y le decía, ¿por qué de princesa? Y el chico le decía que en el colegio le dijeron que él podía disfrazarse de princesa. Una cosa es que tu hijo, por voluntad propia, diga, me voy a disfrazar de esto porque me gusta. Y otra cosa es que en el colegio ya se lo estén metiendo en la cabeza. Son dos cosas muy diferentes. ¿Entiendes? Y confunden a los niños. Como en España pasó esto de que los niños tenían que dar su consentimiento. Si los niños no saben si quieren hoy comerse una hamburgosa, mañana comerse un pedazo de pescado. Por favor. Entonces, los niños son niños y son manipulables hasta cierta edad. Son manipulables. Entonces, también, otro motivo por el que creo que los latinos y muchas personas le votaron a este señor. Porque puede ser un misógeno, puede ser un patán, como persona, él puede ser lo que le dé la gana. Pero es un hombre que es negociante y que supo llevar un país y que el país tenía economía. Ahora voy a dar mi punto de vista. Cuando este señor estaba en el poder no había guerras. Estamos aquí. Yo estoy aquí sentada haciendo este video. Guerra Irán con Palestina. Israel, mejor dicho, Rusia con Ucrania y así. Y por debajo se están gestando cosas que nunca en la vida se habían visto. Hoy las guerras son unas cosas que están a la luz pública. Tú estás aquí sentado, pero en otro país de al lado están tirando ese bombazo. Y gente muriendo por estas cosas. Yo siento que él es un buen negociante. Yo siento que él sabe negociar con estas personas. Y todo estaba en un orden. A mí si una persona me dice que en el gobierno del señor que estaba, bueno, que está ahora, que tiene que entregar el poder ahora en enero, me parece. Si este señor hizo algo bueno, que alguien me lo deje escrito aquí, por favor. Ideologías de género. Hay más personas locas en el mundo y con trastornos mentales. Usted me va a decir a mí que es normal que una persona se sienta un perro. Que es normal que una persona se sienta una llanta, un búcaro, una flor, como había una que se creó una flor y se andó a... Por favor. Por favor, personas quejándose porque se creían jirafas y no lo dejaron entrar en un zoológico. Esto no es una cosa normal. Son trastornos mentales que tienen que ser tratados. Y todas estas ideologías que se crearon en este gobierno, y no solamente en Estados Unidos, sino en otros países, están trayendo a la normalidad de los trastornos mentales. Y vuelvo a decirles lo mismo. Necesitan que estemos todos trastornos mentales. Necesitan dar la vuelta a lo que es bueno, que sea malo. Porque así, cuando veamos que los de arriba, 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 y ustedes ya saben a lo que me refiero, hacen algo malo, nosotros no lo veamos tan malo. El ejemplo, el caso de Pete Diddy. Usted me va a decir a mí que es casualidad que todas las personas que están involucradas en esas fiestas asquerosas que hacía este hombre, salieron a defender a Kamala Harris. Y aquí no tiene que ver el feminismo, no tiene que ver nada. Simplemente hay que tener, señores, dos dedos de frente. ¿Usted cree que las personas que están llegando, delincuentes y pandilleros por la frontera de Estados Unidos, se van a ir a la casa de las Cardassian, o de Jennifer López, o de Cardi B? Cardi B, que qué vergüenza, siendo latina y de República Dominicana. Vaya, vaya de verdad. Yo creo que hay gente que cuando emigra, se le va un poco también la pinza. Todas estas personas, Beyoncé, señores, ellos no van a estar en ese riesgo. Es a tu casa la que entran, porque en las casas de ellos hay que conducir un huevo para llegar a su casa. Pero aparte de todo, tienen un montón de guardias y de seguridad. Esto me trae un recuerdo de una película que vi, que se llama, ay, Snow, ay, señores, discúlpenme. Voy a ver si les puedo poner por aquí el nombre. Vean la película. En el mundo pasa algo, se hiela todo, el mundo se vuelve frío todo, total, todo congelado. Y hay personas que quedan unos trenes que van dando la misma ruta por años y años, hasta que pase no sé qué, hasta que el sol me va a calentar, demás y demás. ¿Sabes quiénes iban en la cola del tren, que eran como les decían los de la cola? Tú y yo, la clase media. Ellos eran los que se encargaban de la caca que hacían los ricos que estaban delante. ¿Quiénes estaban delante? Disfrutando. Aquel tren era como una mansión. Buenos vinos, con sus abrigos, buenas pieles, buena comida. ¿Quiénes eran? Los famosos y la gente con dinero. Las personas de abajo eran los de la cola. Y los niños de la cola, los que nacían allí, entre esas condiciones que había, eran los niños que luego ellos cogían, los sustraían de ahí detrás, de la cola del tren, que era lo último, y los llevaban delante a un vagón para enseñarles con personas, de las que estaban ahí delante, ciertas cosas. Pues enseñarles, yo qué sé, ingeniería, demás y demás. Porque esos niños iban a ser los que, como que los estaban preparando para sustituir. Y sustituir, como no se sabía cuándo era que el mundo iba a calentar, pues sustituir al del tren, para que, entonces los instruían en mecánica, ingeniería y en cosas que necesitaba ese tren. Esa película, además es una serie, no es una película, es una serie. Y usted cree que estas personas que salen a visitar a ti, personas que tú le compras sus películas, su música y sus cosas, y nos estamos dando cuenta que no son tan santos como nosotros creíamos. Sí, porque cuando vemos a una persona con dinero y famoso, la santificamos. Y no sabemos que son personas como tú y como yo, que el demonio a veces se apodera de ellos. Salen a decirte que votes por una mujer que no va a hacer nada por ti. Esa señora no hizo nada, señores, en los años que estuvo. Ustedes la vieron figurarse y yo casi ni la veía. Solo salía riéndose. Y solo decía, yo vengo de una familia de clase media. Señores, no hicieron nada. No es justo votarle a una mujer que no ha hecho nada en los cuatro años que estuvo, que ellos fueron los que abrieron las fronteras, los que crearon todo este desastre que hay ahora mismo en Estados Unidos, son ellos. Y se darán cuenta. Es muy triste, porque es verdad que dicen que van a haber deportaciones. Yo espero que en estas deportaciones deporten a las personas. Mire, mi opinión es que tú vas a un país extranjero, tú delinques fuertemente. No me estoy hablando de una multa de tráfico o de que tú, yo qué sé, cosas tonterías no. Pero tú haces algo, este, tú haces algo contundente como delincuente y que te cojan así, y te manden a tu país o te meten a la cárcel o te mandan a la cárcel de tu país. Pero una persona no puede ir a otro país a delinquir, a perturbar la paz de las demás personas que están haciendo el bien. Porque por culpa de esas personas es que está pasando todo esto. Como han dejado entrar a todo el mundo, señores, sean conscientes. Es por eso que no se sabe ni quién es bueno ni quién es malo. Y yo espero que dentro de esta ley que Donald Trump quiere poner, que sea considerado con los padres de familia que sí que están trabajando, que se ayude a buscarle una documentación legal para esas personas que encontraron un trabajo, que tienen hijos y que no pueden volver a su país porque ya tienen una vida formada allí, aunque estén de manera irregular. Pero a las personas que delinquen, que andan haciendo cosas, mándenle una patada para su país y controle quién entre, porque seguramente que a tu casa tú no vas a dejar entrar a cualquiera. Y te acabo de poner un ejemplo. Despierten ya que las personas que tienen dinero, las que salen a decirte porque tú los admiras, porque qué música más buena hizo, qué película y tal. Eso es un papel que ellos hacen. Son personas reales. Y son las que están diciendo que tú les botes a ciertas personas que para ti no hacen nada. Y si tú fueras consciente, tú sabrías que tú no quieres que a tu hijo le estén trabajando la mente de una manera que no tiene que ser. Si tu hijo va a ser el día de mañana gay, lesbiana, cualquier cosa, que lo sea porque quiere. No porque nadie desde pequeño le está metiendo en la cabeza ideas. Hay miles de documentales de personas, de niños, que les ha pasado eso y ya son adultos. Y realmente ellos no sabían ni qué querían ser, pero le confundieron tanto la mente que llegaron hasta automedicarse o algo de esto para cambiarse el género. Y hoy en día, están sus documentales, busquen los que se arrepienten. Por la confusión que creas. Si tú a un niño lo crías diciéndole, eres feo, eres feo, eres feo. Ese niño, aunque sea el más guapo del mundo, se va a ver feo. Pues es lo mismo. Si tú educas a un niño diciéndole que tú puedes ser una mariposa, un gavilán, una butaca, un perro, una jirafa, una flauta, o puede ser... No voy a entrar en el tema que voy a decir ahora porque ahí me voy a buscar, no sé. Pero habremos hombres y mujeres y a partir de ahí puede haber lo que tú quieras. Como tú te consideres, si tú eres feliz, te aplaudo. Pero tú, tú no tienes por ti obligar a las personas a que yo me crea, que tú eres un búcaro, así que estoy viendo que tú tienes fisionomía de un ser humano. Entonces yo creo que por todas estas cosas, la gente que le votó a Donald Trump y los latinos votaron por eso, señores, porque son más los beneficios. Él, como es como persona, no importa. Él puede ser como sea. Él lo tendrá que soportar, su mujer, su familia, da igual. Pero es un negociante nato, una persona que sabe hacer negocios, y es una persona que tenía ese país en buena economía, dicho por muchas personas que viven en ese país. Así que bueno, aquí dejé mi opinión. Un poco belicosa, lo sé. Pero quería dar mi opinión, quería pronunciarme a través de esto, porque me emocioné cuando vi la cantidad de personas que votaron. Incluso Black Lives Matter se volvieron. Se volvieron y estuvieron a favor de Donald Trump. No es casualidad. Se le dio cuatro años a ese señor, no sé cuántos eran, creo que eran cuatro, para que él demostrara e hiciera algo, y no lo hizo. No hizo nada más que crear discordia y vaina. No lo respetan. Es un señor que se ha visto que no está bien. Entonces, bueno. Ay, señores, nada. Espero que sea para bien. Todas las personas que viven en Estados Unidos y que esto les puede afectar o no. Yo tengo el vibe de que esto va a ser para bien y no para mal. Esperemos. Y que haya sus concesiones, que haya su análisis de las personas que van a deportar o no, porque como les digo, tampoco estoy de acuerdo en una deportación masiva. Creo que hay casos y casos. El que tiene allí su familia o el que está trabajando y no ha delinquido y lleva un prontuario normal, tranquilo, sin incidencias, deberían de dar una oportunidad o algún tipo de documento donde se pueda regularizar y pueda estar allí. Es lo que yo pienso. Ahora, usted vino, robó un coche, tiene un prontuario de detalle, no sé cuál. No hay, no hay piedad con esa gente. Váyese para allá de nuevo y aquí no puede volver a entrar en mucho tiempo. Entonces, es lo que yo creo. Disculpen que este video se los traje tan tarde. Es mi opinión. Déjame saber qué tú piensas. Como vuelvo y te repito, no me importa quién sea Donald Trump. Como persona, si estuvo con prostitutas o no, porque la gente no vota. No hay que votar con el corazón, hay que votar con la cabeza. Por eso es que hay países que hoy por oro y se están viendo como se están viendo. Un ejemplo es España. No votemos porque guapo es, que simpático me pareció. Los hechos hablan por las personas. Y hasta donde yo sé, este señor que salió, ha demostrado con hechos que puede ser un buen presidente. Miren en España como están ahora. Que ese es otro tema que te la marinera. Aquí me dijeron que yo no podía hablar de ese tema porque yo no soy española. ¿Tú qué sabes si yo soy española o no? Porque soy negra. ¿Tú autoasumes que no lo soy? Hazme el favor. Entonces, nada. Les traje este videíto. El sábado les vengo con un videíto más fresquito. Para dejar las polémicas. Porque ya volví fuerte. Volví fuerte y metiéndome en jardines. Porque ustedes saben que yo no me voy a callar. Siempre y cuando yo crea que tengo un punto de vista un poquito lógico. Lo voy a decir. Así que bueno. Les mando un besito. Y nos vemos en un próximo videíto. Y muchas gracias. Si llegaste hasta aquí. Gracias al corazón. Y si no te has suscrito. Suscríbete. Que venimos con más videítos.